¿Te has escuchado decir, no puedo con mis hijos, no puedo con este hijo? Cuando tú te dices esto, te estás haciendo un daño. Y cuando le dices esto a tu hijo, mucho más grande. A él y a ti. En el momento en el que tú crees que no puedes con este hijo, definitivamente no vas a poder con él. ¿Cómo sería para ti subirte a un avión y que el piloto te diga, no sé cómo hacerle con este vuelo? No tengo idea cómo le voy a hacer para llegar y aterrizar. ¿Con qué sentimiento te subirías a ese avión? Ese mismo sentimiento es el que tiene tu hijo cuando sabe que no puedes con él y peor aún, cuando te escucha decírselo. El peor error que podemos cometer como padres es sentir que no podemos con alguno de nuestros hijos o que le digamos a nuestros hijos, es que no puedo contigo. Y es algo que desafortunadamente escucho muy seguido. Ay, ¿qué hago? Es que ya no puedo contigo. No, no sé cómo hacerle. ¿Cómo le hago? Es que de verdad ya no sé ni qué hacer contigo. Aún yo misma me he cachado diciéndolo. Y el único sentimiento que genera esto es desconfianza. Desde la desconfianza en nosotros mismos no vamos a poder hacer algo positivo. Lo que necesitamos trabajar es saber y estar completamente seguros de que sí podemos con nuestros hijos, de que sí tenemos las herramientas. Tal vez necesitamos un poquito de ayuda, un poquito de orientación, pero en el momento en el que sepamos que podemos con nuestros hijos porque los tenemos, porque son nuestros, no hay duda de que podamos con ellos. Tal vez en el momento la situación está siendo un poquito complicada o no sabemos cómo manejarla, necesitamos buscar una ayuda, un consejo, alguna herramienta que nos ayude a salir de ahí. Pero estar seguros y confiados al 100% en que sí podemos con nuestros hijos y ellos van a tener la seguridad de subirse a un avión a ojos ciegos, así como lo hacemos todos. En el momento en el que los pilotos de la vida de nuestros hijos estemos con esta tranquilidad, esa seguridad, esa confianza, ellos van a aprender también a confiar en nosotros, a obedecernos, a hacer lo que nosotros estamos pidiendo o esperando que ellos hagan por esa confianza que tenemos, que sabemos que es lo mejor para ellos. Recuerda no pensar que no sabes qué hacer con alguno de tus hijos, mucho menos decírselos. Sí hay momentos o lugares en los que se pueden decir este tipo de frases y tiene que ser en un ámbito en el que sepas que la otra persona te va a ayudar. Si es nada más por simple desahogo o por que necesitas ese apapacho de alguien más, busca otras palabras. Estoy pasando esta situación con mi hijo, me está haciendo difícil. No te permitas decir no puedo con él, porque eso te va a hacer que menos puedas con él. Soy Linda Mazri, Educando con Conciencia. Sígueme en mis redes.